Te llevo dentro de ti, solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Solo a ti, solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Para Ronnie, eso, y palmas arriba, y palmas arriba, y palmas arriba Para Frotasio, René, Segnaida, Grica, Erika, Cindy, David, Natali, para Fortunato, Estrella, Petrolina, para Lenny, Ronnie, para Dante, de la familia Tejada Todo lo que he ensorreado, eres tú, mi aire para vivir Arriba, tú, y tú, y tanto mujer hermosa, es un abierto que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Solo a ti, con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Solo a ti, solo a ti, te amo con toda mi alma, solo a ti, te llevo dentro de ti Para Romido, para Julián, para Héctor, ¿dónde está Héctor? Arriba Héctor Eh, eh, uh, Zoltanco, 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 Zoltanto, Zoltanco, Zoltanco, Zoltanco Para Hernán, Hernán Quispes, Allá junto a Perú, y toda la familia ¿Puño? Eso Para Chalo, Chalo, producciones. ¡Arriba la mano! Picazuti, picazula, sí señor. ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ya nos bailan! ¡Abajito, a bajito, a bajito, a bajito, a bajito, a bajito, a bajito! ¡Eso! Ven a mí, solo es parte de mí. Ven a mí, solo es parte de mí. Ven a mí, solo es parte de mí. ¡Sí! Ven a mí, solo es parte de mí. ¡Eh! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Una fotito, por favor! ¡Una fotito! ¡Una fotito, por favor! ¡Ya recuerdo! ¡Eh! Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, con Chalo Producciones Macusani, ¡Juñaca, Perú! ¿Qué dice Chalo? ¡Muchas gracias, Chalo! ¡Eso! Oye, chiqui, ya desbloqueciste, ¿cómo vamos? ¡Arriba la mano! ¡Ay, mujercita, que me ha abracido! ¡Oye! ¡Joaquilas! Rodiel. Rodiel. ¡Callamos de copia sin ti! Para Nico. Para Medijado, Aldito. Fernándalo. ¡Ah! ¡Sentí, sentí! Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera. Para Familia Medina, para Michael, El destacado en el fútbol Rota Michael Arriba Michael, a ver Arriba Michael Eso Y su prima Yale para Felibón Para Romero Y Lucila Para padrino Julián Y Héctor Ya vine Oye chiqui Que hagas lo que hiciste Te suenan las noticias De día que hacía en ti Ay mujercita Que me abracé Yo Te suenan las noticias De día que hacía en ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Te he dicho que eres hechicera 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 Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Te cuenta que eres hechicera 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 Para mis amigos Y para mi gran tesorero Víctor ¿Qué dice Víctor? Arriba Las vueltas Arriba Las vueltas Arriba Las vueltas Y la gente Julián Arriba la mano Rico Yo quiero soñar Por acá Julián Quiero ser feliz Sé que yo sufrí Y a mí quiero recordarte Porque todo te va Como está arriba la mano Ahora soy feliz ¡Ey! Así 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 Suavecito Mujer Como lo baila Como lo goza Para Goyito ¡Ai, la mano! Podría olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir Si algún día te olvidará Sé que yo sufriría Ahora soy feliz Para Chalo Producciones En vivo En Teite, Perú En vivo Grabando audio y video Chalo Producciones No hay más Macusani Julián, Perú Para Nico Andito Me ha dejado lindo Buenardo Nico Para Walker Una ilusión Rodríguez Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Familia Tejala Y a mí quiero recordarte Porque todo terminó Ahora soy feliz ¿Dónde está familia Medina? Familia Medina Ahí está Valentín Romero Héctor Toda la mancha Para allá Para su padrida Michael ¡Vamos! 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 Sé que yo sufriría ¡Vamos! 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 Hernán Quiste Para Ángel Molo Y toda la familia Quiste y Molo ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Para familia Quiste Contori ¡Arriba! ¡Cocha Bumas! ¡Arriba! ¡Cocha Bumas! ¡Arriba! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Buena promo Rocías ¡Salud! ¡Dime, dime! ¡Oye! ¡Hey! ¡No juegues con el amor No juegues ¿Cómo se baila a ver? ¡A las teledonio! ¡Arriba! 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 ¡Oye Iván! Salud para Eder, buena primo, para mi hermano Olito Perci, buena hermanito Lindo, para con el amor a jugar con fuego, para Ronnie, para Chayna, Amadeo, para Amadeus, del Perú para el mundo, para Amadeus, para Licenciado Roger, para Nico, ¿dónde está Marquito, para Marcos, para Rolando, para la profesora Pesabé, que hice Pesabé, y para ti, ¿cómo? No juegues con el amor, no juegues, porque vas a perder y perder, y nunca juegues con los sentimientos, porque vas a perder y perder, y jugar con el amor es jugar con fuego, para que te quemaras, y palmas arriba, 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 y palmas para filmaciones, Chalo, con Chalo, producciones, Yadira, récord, Arequipa, Perú, Toma, Jugar con el amor, no juegues, jugar con el amor, sería, 레该, y palmas arriba,ieved, jugar con el amor, es jugar con el amor, es jugar con fuego, para que te quemaras, Una burla bien fuerte Caramba, están filas Buenas rodillas A ver Para que se escuche en Juliaca, Arequipa, Lima A ver Quiero que levanten la caja arriba A ver Para Chalo Producciones Porque este se cuelga en internet Chalo Producciones Para toda la promoción Los chicos de la promoción Cada uno se van con su disco Levanten la caja arriba A ver Para Chalo Producciones Para Lidia, Amigo, Amigo Arriba la caja A ver, arriba la caja ¿Cómo se ve? Levanten a ver Arriba la caja Se necesita arriba A ver Teipa, arriba Una burla bien fuerte Para Chalo Producciones Grabando en vivo Grabando audio y video Caramba, no se preocupen Rosalind Y eso En la diversión 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 Yo soy Eddie Y yo soy Eddie Tu en mi corazón Arriba, bueno Vuelve hasta arriba Eh Eh Vuelve hasta arriba Eh Eh Vuelve hasta arriba Eh Con Chalo Chalo, Chalo, Chalo Para mi amigo primerista De la cápsula En Cusco, Perú William Wallace Quema, sí Quema, sí El otro día es mi amor La de brazos con ella Quédate con ella Fue feliz, fue feliz Fue feliz con ese amor Pero nunca, nunca más A mi lado nunca más Fue feliz, fue feliz Fue feliz con ese amor Pero nunca, nunca más A mi lado nunca más ¡Eso! ¡Mi salú salú! ¿Y dónde están las cervezas? ¡De arriba la manito! ¡Así, así, así! ¡Bainando, bailando! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba la manito! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Para Chino! ¡Ecribo a leer! ¡Y así! ¡Salud, salud! ¡Maredita! ¡Espera! ¡Para Chino! ¿Por qué no?